Solo contigo abro mis alas El corazón no encuentra una razón cuando miro tu cara Solo contigo no duele nada Y hasta mis sueños se torna posible, es posible el mañana Solo contigo las horas pasan Y es un motivo para darte hacia el alma Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos y congénos entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Yo puedo volar sin temor en caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos y congénos entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Que se prepare el público, que voy pa' allá Cámara, vamos a ver, cójame aquí Cámara, vamos a ver, cójame aquí Cámara, vamos a ver, cójame aquí Yo puedo volar sin temor en caer en el mar del olvido Cámara, vamos a ver, cójame aquí Cámara, vamos a ver, cójame aquí Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos y congénos entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Todo es conocido Todo es conocido Y entre tu cuerpo y el mío Yo puedo volar sin temor en caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos y congénos entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Todo es conocido Todo es conocido Y entre tu cuerpo y el mío Dominicana Que vive el merengue La bulla Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Todos Quer Qué lindo Qué lindo Cửa Qué atures Tr дис ¡Gracias!